Bueno, este saludo va para nuestro querido campeón del ciclismo colombiano, el popular Rigo. Un orgullo para nosotros que usted vuelva a salir a representarnos como buenos colombianos, dignos que somos. Usted es un orgullo para nosotros. Me siento complacido que vaya otra vez a poner el pecho a la brisa y fuerza en esas patas para que se vea otra vez campeón. Hermano, un saludo de parte del Folclor Vallenato, Silvestre Dangón. Chao, chao. La Vuelta a España lo espera.